¡Hola! Buenas, hoy vamos a dar un cambio de, ¿cómo se dice?, un cambio tórico, vamos a meter en otro sector también del vape, pero ya pasamos de líquido. Ahora explicamos el porqué, ¿vale? La cajita. Ahora lo veremos en el marco. De Vivant, que es la marca Alternate. Es un vaporizador, pero esta vez de hierbas, ¿vale? Y cuando digo de hierbas, es de hierbas. Cada uno que le meta la hierba que le guste. Nosotros vamos a pasar macro ahora, vamos a... Es una cosa que no conocía, no sabía ni que existía. Pero eso sí. Existe, existe. Y vamos y vienen. Los proveedores las tienen, si las tienen es por algo, claro, prácticamente. Vamos bien. Ahora vamos a pasar al modo macro, vamos a desmontarla, vamos a trastearla un poquito y... Hoy os toque a enseñaros... Hoy os toque a enseñaros. Hoy os toque a enseñaros. Hoy os toque a enseñaros. Yo os pequé la coña el otro día. Hoy os toque. Y vamos a ver cómo se monta y cómo funciona. Y... Y el resultado que da, ¿vale? Que es muy llamativo. Ahora lo vemos. ¡Me encanta! Hola. Bueno, pues ya estamos por aquí en el modo macro. Vamos a enseñaros un poquito cómo funciona esto, ¿vale? La presentación que trae. Su código QR, le indica el color que trae. La descripción un poquito también de... No sé si se aprecia bien ahí, porque vienen letras oscuras. Pero bueno, aquí viene un poquito la descripción de las cositas que lleva y demás. Esto lo fuera. Y nada, la presentación la verdad que es súper chula. Viene aquí con un pequeño, muy breve manual de instrucciones. ¿Vale? Que esto lo dejamos aquí. Aquí tenéis el cacharrito real. Así. El mod. Trae un picador. Una brochita. Sus repuestos. Y cargador, ¿vale? Bueno, el cable para conectar, para cargar. No incluye batería, ¿vale? La batería siempre va... Bueno, siempre. En este caso va aparte. Las máquinas que la traigan también. Pero en este caso va aparte. Y nada, vamos ahí poco a poco desgranándolo, ¿no? Que esto tiene su historia. Bueno. Empezamos antes de nada. Vamos a desmontar la máquina. Os la enseño un poquito para que la veáis. Muy simple, parece. A simple vista. ¿Vale? Por debajo tiene los botones de más o menos y el de menú. La pantallita. El cargador que la veáis encendida cuando le pongamos la batería. ¿Vale? Por aquí arriba tiene el tubo de aspiración. Quedaría así. ¿Vale? La entrada de aire. Por ahí, por aquí. El cargador aquí, que diga. Y... No, perdón. Está la entrada de aire, sí. Entrada de aire. Y... Para cargar. ¿Vale? ¿Vale? Pues nada, mira. Muy sencillo. Se gira. Ahí tiene el sitio donde hay que añadirle el material. Aquí trae una pequeña herramienta para ayudarnos a mover. ¿Vale? Que la vamos a volver a poner. La batería. Hay que añadírsela por aquí. Que la vamos a poner lo mismo. Un segundito. Bueno. Pues mira. Esta es la batería. Polo positivo. ¿Vale? Aquí te dice que el polo positivo va en este lado de aquí. Entonces. Lo presionamos una mejita. Ahí va. Y ahora veis. Ya tenemos encendido la pantallita. Cerramos ahora. Espérate. Lo estoy haciendo de ahí. Ahora. Si escucháis muchos jaleos, es que hay gente en la tienda, lógicamente. No podemos echarla. ¿Vale? Jajaja. Bueno. Pues ya estaría montado. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a la otra parte antes de darle caña a esto. Para que veáis cómo funciona. Bueno. Esto lo vamos a dejar de momento aquí. Aquí. Y traemos el siguiente accesorio. El picador. ¿Vale? Esto, como ahora veréis, tiene varias secciones. ¿Vale? Tiene aquí una. Que es la primera que vamos a usar. Que es la que va a picar. Para que los trozos grandes se lo forman pequeñitos. Aquí. Cuando ya la picas cae por los agujeritos que lleva. A este depósito de aquí. ¿Vale? Que por supuesto, pues debajo está cerrado. Mira que bonito. ¿Eh? Divant. Alternative. ¿Vale? Bueno. Una vez picada. Que ahora lo vamos a hacer. Y. Por aquí. Veis que tiene como. Un plastiquito. Que sale. Y luego con la brochita nos ayudamos. Ti, ti, ti. Y lo metemos aquí dentro a su depósito. ¿Vale? Lo vamos a hacer en un momentito. Para que se vea todo esto. Lo montamos de nuevo. Perdón. No es esto. Esto es un tente. Esto es un tente. Si. Totalmente. Oye. Pero está cerrado, eh. Si. Yo ya te digo. Yo eso no lo conocía. Bueno. Mira. Aquí tengo preparado un poquito. Vamos a echarlo ahí. Esto por ejemplo. Está bien para la persona que. Que bueno. Que no quiere dejar del todo el tabaco. ¿Vale? Por poner un ejemplo. Pero no quiere. Combustionar. Porque sabemos todo. Que la combustión. Es. De lo peor que lleva. Lo que es fumar el cigarro tradicional. Más los aditivos del papel. Por supuesto. Aquí te quitas el papel del medio. Te quitas la combustión. ¿Vale? Y lo que hacemos es. Vaporizar. Pues. La nicotina. Y todos los aditivos que lleva. Lo que le metamos. ¿Vale? Bueno. Lo tenemos ahí. Picamos. ¿Vale? En este caso. Ya venía pequeñito. Pero bueno. Hay otros casos que viene más grande. Sí. Lógicamente. Una vez que ya esto está picado. ¿Ves? Aquí queda poco. Ya se ha pasado para abajo. Y ahora. Ahí está. ¿Ves? Hemos pasado al depósito de abajo. Y ahora. Nos traemos la maquinita. Desenroscamos. Lo ponemos. Para que encaje. En. El depósito. Ahí va. ¿Vale? Si veis. Se queda encajado. ¿Vale? No se quita. No se mueve. Usamos la brochita que nos trae. La brochita. Que es muy mona. Quitamos. El plastiquito del centro. Y ahora si. Si. Se ve bien Carlos. Si. Con la brochita. Empujamos. ¿Vale? Una vez que veamos. Que está lleno. Como es el caso. No se si se aprecia bien ahí. Tu me lo dices. Si. Bueno. Se aprecia. Lo que pasa es que no pueden ver. La cantidad que está lleno. Bueno. Pero has visto que. Realmente solo metí las zonas estas de aquí. ¿Vale? Que todo esto no cabe. No cabe todo lo que piquemos. ¿Vale? Bueno. Pues ya. Hemos metido el material. Ahora. Al meter el tapón. Se prensa. Se prensa dentro. Abajo. Que lo vaya bien. Vale. Quitamos. Y se queda ahí. Pensado como veis. Claro. Ahora si se ve que está lleno. Y ahora. El tapón. El tapón. Hace que no se nos vaya a perder. En algo que tengamos. Ya picadito. ¿Vale? Con lo cual. Eh. Le ponemos la tapa inferior. Si queremos almacenarlo. Y. La superior. ¿Vale? Y ya tenemos ahí. Guardadito otra vez. Todo. Lo que nos ha quedado. Bueno. Pues el siguiente paso. Sería. Engancharle la parte de arriba. Así no es. Ahí va. ¿Vale? Pues ya estaría preparado. Ahora nos vamos a ir. Aquí. Si os fijáis. Antes he sacado un pequeñito. Resumen. De cómo se usa. Te está recomendando. Que la temperatura. Viene en grados Fahrenheit. ¿Vale? Aquí te dice la equivalencia. En grados centígrados. Y le está diciendo. Que. 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 Ideal. Sería. Trabajar. Entre. 375. Y. 385 grados Fahrenheit. ¿Vale? Entonces. Aquí tenemos. Menos. Y más. Aquí está. Ahora mismo. 422 grados Fahrenheit. Que es una pasada. Y lo vamos a bajar. Y nos vamos a. 380. Y. 5. ¿Vale? Que es lo que nos está recomendando la marca. Pues ya tenemos. La temperatura. Que le estamos pidiendo a la máquina. Y ahora. Solamente. Tenemos que dejar pulsado este botón. 3 segundos. 1. 2. 3. Pita. Se enciende la luz roja. Como veis. Y. Y. Ahora. Tenemos que. Que. Esperar. Que te indica. Por aquí. La subida de temperatura. Que. Tarda. Pues. Un poquito. Entonces. Vamos a darle un poquito de tiempo. Y. En cuanto. Llegue. Alcanza la temperatura. La máquina nos avisa. Y en cuanto nos avise. Vuelve a pitar. Y la luz roja. Se nos va a poner. En verde. ¿Vale? Vamos a darle tiempo. Bueno. Ya queda poquito. Está llegando ya. Ya. Ya te está diciendo. Y ahora te da. 60 segundos. Para que aspire. Vale. Durante 60 segundos. Que ahora. Vamos a. Ahora vamos a salir. Del modo macro. Y. Carlos y yo. Vamos a probar un poquito. Como va. El vaporizador de hierbas. Vale. Pues nada. Vamos para fuera. Carlos. Que se acaban tiempo. Corre. 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 Bueno. Pues estamos fuera ya. Vale. Por detrás. Está en rojo. Estamos esperando. Que ya le queda poquito. Otra vez para no se lo vaya desde ahí. Pero bueno. Ya le queda poquito. Para volver a poder aspirar. Hay que decir. Que esto es regulable. Si lo pones a tope. Va a entrar poco aire. Con lo cual la aspiración va a ser muy pequeña. Si lo subimos una mejita. Entra un poquito más de aire. Y va a aparecer en base mayor. Nada. Vamos a esperar. Que no se diga la máquina que podemos. Que ya queda poquito. Que le parece a ti Carlos. El cacharrito. Llamativo ¿no? Si. Por volverlo llamativo. Vale. Y es cierto. También. Si. Lo que pasa es que va mejor. Un poco más motretos. De grande. Eso si. Mira. Mira lo tenemos. Vale. A la frota. Bueno. Que te digo. Regulamos. Es automático. De ningún lado. Subasol. No veis. Que echamos nada. Porque. No es un líquido. Vale. No. No es un líquido. Por lo cual nos vamos a echar una evaporada. Pero si la sensación. De. Introducirnos. Pues. Bueno. El tabaco. La nicotina. O lo que le metamos más. Vale. La verdad que. Tiene una cuenta atrás. Claro. Te da 60 segundos. Cada vez que le impulsa. Para que se caliente. Tiene que alcanzar la temperatura. Y una vez que le alcanza. Te da 60 segundos para aspirar. De sobra. No se ve. Nada. Es que no se ve. Se nota. Pero no se ve. Pero es que no. Es que diga. Ahí está la gracia también. Si. De que puedes estar en el cine. Y está de caguflado. Y está de caguflado. Es así. Pita. Es lo único. Claro. Tiene que ponerle. Ya pitao. Ahora va a costado. Cuando la pina de huevo. Ya se para. Y tiene que volver a arreglar. Puede volver a arreglar. No hombre. Pero nada más que pulsarla. Si. Claro. Para que vuelva a subir la temperatura. Le deja. Porque se pone un galentito. Y se pone un galentito a la máquina. Que puede coger su temperatura. Claro. Pero bueno. Deja que esos 60 segundos termina. Y ahora tú vuelves a pulsar. No, no pesa nada. No pesa nada. No pesa. Lo que no. Yo en mi caso. No sabía ni que esto existía. La verdad. Mira a ver. Ya por ejemplo. Acabamos ahora mismo. De fumar. O de aspirar. Cursamos. 3 segundos. Pita. Otra vez la carga. Se vuelve a poner rojo. Y en poquito tiempo. Porque le hemos dado poco tregua. Se nos va a poner en temperatura correcta. Nos va a pisar de que ya está. Y tendremos otros 60 segundos para aspirar. Cada cuanto tiempo le cambiamos. Lo que le introducimos al depósito. Vosotros tendréis que ir viendo. Según la caña que le metáis. ¿Vale? Que no habrá gente. Que les voy a dar por esto un día. Porque le de algunas caladitas y punto. Y habrá gente que tenga que cambiar. Que volver a poner el picador. Y vaciar esto. Y vaciar lo limpio. Y ya está listo. Ya lo tenemos que ver. Vamos a darle otro. Boca pulmón. Escalada boca pulmón. Es durita. Es que es muy similar al tabaco. Con cigarros. Pero sin humo. ¿Vale? Sin embargo. A mi el sabor este. El tabaco. El tabaco ya. No lo hemos hecho por ustedes eh. Yo lo he hecho también es forzarme. Pero bueno. Por si a mi no le falta. Seguramente tenga estos tomados para acá. Para que ustedes vean y digan. ¿Verdad? No suena mal. Suena mal. Suena mal. Pero echa poco. Es que no suena mal. Es que no suena mal. Ahí tiene la gracia. Está, está. Lo menos sabe. La gracia está en eso. Es que no sabe. Entonces. Si estás en un lugar público. Donde quieres. Poder darle un poquito de caña. Pues se le puede dar. Y no vas a tener el problema. Porque nadie te va a decir. ¿Eh? ¿Dónde estabas fumando? ¿Dónde estabas haciendo? Nada. Para el que no quiera abandonar tabaco. Mucho más limpio. Mucho menos limpio. Te quitas la combustión. Te quitas el papel. El patativo. El papel. En fin. Quitas mucha porquería. Aunque sigues metiendo de mal. Como un loco. Pues hay que decirlo. Pero bueno. Como yo digo. Si te quitas lo peor. Claro. Pero bueno. Ahí te quedan cosas. Hay que mirar. De lo suyo. Pasarse. A vaporizar líquidos. Pero bueno. Ya que la diferencia. Entre eso. Y. Pero es que son cosas diferentes. Claro. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. ¿Vale? Aquí tenemos la discreción. Y aquí no. ¡Qué locura! Aquí donde vaya te va bien. Aquí donde vaya te va. ¡Achepenea! 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 Aquí no te va poco. Pero bueno. Bueno. Buen descubrimiento. Buen terminación. Oye. Como he echado millos. Puedes echarle lo que quieras. Tú sabras lo que te mete. Echarle lo que haga falta. Tú sabras lo que te mete. ¿Vale? Bueno. Nosotros os lo explican un poquito. Y ya ustedes. Son libres. Lo dicho. Chavales. Estamos a viernes. Este fin de semana. El último fin de semana para participar en sorteos. No lo decimos más. Correr. Sorteazo. Sorteazo. Y nada. Baperón. Aquí lo pone. Suscribiros. Quien no estéis. Si tenéis dudas. Si tenéis dudas. Respecto a esta máquina. O a cualquier otra cosa. De los vídeos que vamos subiendo. Alguna sugerencia. Para alguna revisión. Nueva que queráis. Intereséis. Si queréis nominarnos. Algunos de los dos. Para que. Para que queráis. Si queréis. O la mía. Todo se puede ver. Pero si tenéis aquí en público. No hombre. Eso no. Eso se cobra. Eso se cobra. No ponerme extra en YouTube. Eso no se puede. Pues nada. Como hemos dicho chicos. A la pezurra. Que me paséis bien. Yo ya me paso al mío. Bueno. Yo me lo enseño. Pero como está ahora mismo sin batería. Te doy al mío también. ¿Vale? A la pezurra chavales. A la pezurra chavales. A la pezurra. No ponerme extra en práctica. ¡Vale!